Los tres cabritillos Había una vez tres cabritillos que eran hermanos. Un día decidieron pasar a la otra orilla del río, donde había una hierba verde que estaba diciendo ¡Cómeme, cómeme! Para atravesar el río debían atravesar un puente y debajo de él tenía su guarida un ogro feo y gruñón. El primero en querer atravesar el puente fue el más joven de los cabritillos. ¿Quién pasa por encima de mi puente? Soy yo, el más pequeño de los tres cabritillos del bosque. Voy a la montaña a comer hierba fresca y verde. ¿Y a quién has pedido permiso? Te voy a comer ahora mismo. ¡No, no lo hagas! Soy muy pequeño y estoy muy flaco. Espere un poco, que más atrás viene mi hermano, que es mayor que yo. Bueno, bueno, si es así, puedes marchar. Al poco rato llegó el segundo de los cabritillos y al pasar se oyeron sus pezuñas. ¿Quién está cruzando por encima de mi puente? Soy yo, el segundo cabritillo del bosque, que voy a la montaña a comer hierba fresca y verde. ¿No sabes qué debes avisar? Espera un poco que voy a comerte. Bueno, pero antes te quiero decir que, si tienes un poco de paciencia, por allí viene mi hermano, el mayor, que tiene mejor bocado. Está bien. Esperaré. Puedes irte. Un momento más tarde, el mayor de los cabritillos llegó al puente. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién pasa por mi puente? Gritó el ogro relamiéndose de gusto al ver que ya tenía un buen banquete. Soy yo, el cabritillo mayor del bosque, que quiero pasar a la montaña a comer hierba fresca y verde. ¡Ah, eres tú! ¡Te esperaba! ¡No te vayas, que te voy a hincar el diente! ¡Ven! ¡Aquí me tienes! ¡Acércate, que te voy a traspasar con mis cuernos! Y dicho y hecho, se lanzó sobre el ogro, le dio unos cuantos topetazos y lo tiró al río. ¡Menudo susto y remojón! Sin más, atravesó tranquilamente el puente y se reunió con sus hermanos. Y en los prados se quedaron comiendo cuanto quisieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!